Este territorio. Recordémonos que de 1524 a 1542 aproximadamente se dan esas, esa fase bélica, ese choque pues militar, por considerárselo de alguna manera. Entonces, en este sentido, pues las instituciones que se implantan, pues son de trabajo forzado. Miren, jóvenes, aquí no pregunten en qué página van. Vamos a llegar al capítulo 10, ¿ya? Entonces, este sería el capítulo 8, ¿ya? Entonces, vamos revisando, por favor, su texto. Y si quieren, pues hay también otra serie de libros que les puedo recomendar. Principalmente creo que hay un libro principal que nos ayuda y que tiene mucha vigencia, es el libro de la patria del criollo. ¿Ya? Entonces, pues para que vayamos con nuestras, ¿cómo se llama? Con nuestras lecturas. Bueno, entonces, una de estas, ¿cómo se llama? De las primeras instituciones que se implanta en los primeros años de la toma de posesión de este territorio, pues es la encomienda y el repartimiento, ¿ya? Pero estamos hablando de los primeros años de contacto, 1524, en donde todavía no se estaba legislado, ¿ya? Muy bien, ya vimos las, ¿cómo se llaman estas? Las, el derecho indiano, ¿ya? Entonces, ya esto va relacionado con la clase anterior. Entonces, pues bueno, la encomienda, lo que trata es de reglamentar, ¿ya? Lo digo así, entre comillas, el trabajo indígena y el proceso también de expansión de la fe católica. Entonces, pues entonces hay que, en esos años, los que participaron en las campañas de conquista, pues solicitaban los reconocimientos como por los servicios que le habían prestado al rey, ¿ya? Entonces, estos serán los famosos méritos de conquista, ¿ya? Entonces, se le era entregado un grupo de indígenas con el fin de que tributaran para él y a cambio el, el, y que aparte de tributar también el trabajo que tenían que realizar para el conquistador, ¿ya? Y de esta manera, pues enseñorearse, o sea, toda esta cuestión de, la, de sentirse hidalgos, de pertenecer a, a, a una élite, pues era ya importante para, para el trabajo que estaban realizando, ¿no? Que habían prestado para la corona. Entonces, a cambio debía, debía brindarles instrucción en la fe, le tenía que también velar por el, el beneficio, por la preservación de la vida, darle vivienda y alimentación, ¿ya? En pocas palabras, a esto se le conoció también como la esclavitud virtual, ¿ya? En un inicio, con, sabemos que las leyes de Burgos estaban en vigencia de mil quinientos doce, mil quinientos cuarenta y dos, pues entonces, de esta manera, ahí se genera esta institución y estas encomiendas eran hereditarias, ¿ya? Entonces, esta, estas encomiendas fueron muy nocivas para la, la población originaria, porque, eh, muchos de los, de, de la población fue, eh, esclavizada, algunos fueron trasladados a las, a otros lugares, eh, por ejemplo, a América del Sur, en el área también de Nicaragua, que acompañaron las, las campañas de conquista, estamos hablando de los primeros años. Entonces, esto, pues, produce, eh, la gran disminución de la, de la población, y, eh, dramática, muy fuerte en los primeros años, y entonces, además de todos los, los, los efectos que va, eh, que va produciendo, como, eh, pues, el desarraigo, eh, romper, eh, los lazos familiares, o sea, eh, visto desde muchas perspectivas, fue, eh, una institución demasiado nociva, ¿ya? Entonces, esto, eh, con las leyes nuevas, se viene a reglamentar la posesión de estas encomiendas, y entonces se autoriza de que solamente quienes puedan demostrar su, eh, 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 a partir de las leyes nuevas, solo quienes puedan demostrar, eh, esos méritos, eh, ser descendientes de los primeros conquistadores, entonces, ya se autorizaron en muy poca medida, ¿ya? Entonces, en los, ya, de esta manera, también la corona se vio, eh, en la necesidad de controlar a esas personas para que no se convirtieran en una clase que pusiera en peligro la estructura de la, de, que, que se estableció, ¿ya? Entonces, más o menos de esta manera funcionaban, esta es una, eh, un, una ilustración que, que me encontré, acerca de cómo, eh, se fueron concentrando, eh, a raíz de las leyes nuevas, los, eh, ¿cómo se llama? Eh, los ejemplos de, de una encomienda, ¿ya? En donde estaban trazados, eh, cómo se concentraron posteriormente los famosos pueblos de indios, a partir de mil quinientos cuarenta y dos, ¿ya? Y, entonces, eh, y cómo era el trabajo forzado dentro de las, dentro de las encomiendas, ¿no? Dentro del, dentro del, eh, que se le debía pagar tanto al encomendero como también se le tenía que tributar al rey, ¿ya? Entonces, este es un, un ejemplo bastante interesante de, eh, las encomiendas. Bueno, eh, estas, eh, este es un ejemplo de una encomienda que, esta es en el área de los cuchumatanes, eh, lo, lo trabajó, eh, Christopher Lutz, ¿ya? Entonces, habla sobre los productos que debían de entregar, ¿ya? Y quiénes son, eh, algunos, eh, quiénes son los beneficiarios con, eh, de estas encomiendas. Veamos, Hernán Gutiérrez, ¿ya? Y Hernán Méndez. O sea, eh, estos dos compartían la misma encomienda. Es decir, que la población debía repartir los productos de, de los que se beneficiaban entre estos dos personajes, ¿ya? Y tenemos acá, eh, podemos ver también los ejemplos de, de los nombres, cómo han ido cambiando. Y quién era el beneficiario. Este era Juan de Espinar. ¿Ya? Entonces, estos, eh, pues, qué productos debían de, de los nombres. Debían de entregarse. Eh, algunos pedían el dinero en metálico, pero recordémonos que para esa temporalidad, pues, eh, acá, en el territorio de lo que es Guatemala, no había grandes cantidades de, de, de dinero en metálico. Entonces, pues, entonces tenían que entregar productos, ¿ya? Estos son algunos, ¿ya? Bueno, eh, y que, para que veamos que sí existió en el área de, de, de la, hoy, de la que fue la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Entonces, ahí tengo el ejemplo de la, de la encomienda y del repartimiento. Si quieren, pues, si quieren, se los puedo compartir, ¿ya? Para que, eh, ustedes, este, está bien desglosado, ¿no? Esto estaba, esto fue encontrado en el Archivo General de Indias, ¿no? Entonces, eh, pues, los malos tratos. Eh, paralelamente, existió también el repartimiento esclavista, ¿ya? Es lo que les hablaba de la esclavitud virtual. Entonces, eh, como no estaba totalmente reglamentado con las famosas leyes de, las leyes de Burgos, en donde, donde vemos de que era, eh, pues, eh, estos, eh, primeros conquistadores, eh, andaban, eh, con, su fin era, eh, obtener, eh, beneficios de manera inmediata, ¿ya? Entonces, eh, por eso se, se, eh, el, el fin primordial era, era esclavizar, ¿ya? Obtener beneficios muy rápidos. Entonces, eh, era la realización de trabajos forzados. A diferencia de la encomienda, ah, en el repartimiento, no tenían por qué dar, eh, la famosa protección ni la instrucción en la fe católica. Eh, su duración fue de mil quinientos doce, eh, desde, eh, la tierra, eh, cuando hablamos de las antillas, ya en el área de lo que es Guatemala, mil quinientos veinticuatro a mil quinientos cuarenta y dos. Ya, aunque las leyes nuevas con Alonso López de ese rato, viene, eh, vienen la, las notificaciones muchos años después, ¿ya? Entonces, eh, es la, eh, ¿cómo se llama? Es una época, eh, de bastante, por así decirlo, de bastante anarquía, en donde los, estos conquistadores obtuvieron bastante poder. Entonces, eh, producto de las, de los reclamos que había realizado, eh, en este, en este caso, eh, Bartolomé de las Casas, pues entonces se emitieron las leyes nuevas que comenzaron a reglamentar ya, eh, a frenar tanto, eh, el repartimiento como también la encomienda primitiva, ¿ya? Y de esta manera, pues, eh, prohibir la esclavitud indígena y, eh, aprobar la, eh, importación, por así decirlo, eh, traer, eh, a esclavos, eh, negros, ¿ya? Entonces, esa es una de las situaciones. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo le hice una pregunta. Esa debido a las leyes nuevas que se da en la llegada de los virreinatos a, a América, ¿verdad? Eh, el virreinato de la Nueva España se fundó antes de la emisión de las leyes nuevas. Eh, el segundo que se autoriza, mil quinientos cuarenta y tres, fue el de, eh, Perú. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo que sí trajo como consecuencia de las leyes nuevas para Guatemala fue la creación de la audiencia de los confines. Se recuerdan, mil quinientos cuarenta y tres, y se fundó en, eh, la ciudad de Gracias, y eso va a tener mucha, eh, importancia para la implementación de las leyes nuevas y para organizar administrativamente la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? También al momento de, eh, la, de estos primeros años de, eh, el repartimiento, eh, tradicional, se da el famoso repartimiento de tierras, ¿ya? Es decir, venir a romper con la propiedad prehispánica y crear, eh, con el fin de crear una nueva estructura en la posesión de la tierra, ¿ya? Esto es fundamental. Y va a ir muy de la mano, esto va muy de la mano con la política agraria que se implementa acá en este territorio, ¿ya? Esto es fundamental, porque, eh, los antiguos propietarios, ya vimos cómo estaban distribuidos, eh, y cómo se organizaban políticamente, eh, en la época prehispánica, poblados alejados, aldeas bastante alejadas, ¿ya? Entonces, lo que trataron de hacer acá es adueñarse de las tierras y que esas tierras que anteriormente eran de la población originaria ahora pasaban a ser de estos, eh, invasores, ¿no? Entonces, esto va muy de la mano con esos derechos de conquista, ¿ya? De esta manera, para mil quinientos cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuando ya las leyes nuevas entran en vigencia, entonces trata de modificarse ese tipo de repartimiento, porque se comenzaron a repartir a diestra y siniestra, ¿ya? Se respetaron algunas, eh, eh, propiedades de tipo, eh, comunal, pero que eran propiedades de la élite indígena, algunos, y de los que participaron, de los indígenas conquistadores. ¿Ya? Entonces, se repartió, eh, las tierras se repartieron y entonces, de esta manera, el núcleo, ese pequeño grupito, se fue adueñando de grandes extensiones de tierra. Ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero esto trata de modificarse con las leyes nuevas, ¿ya? Para evitar, eh, esa, eh, gran, esa, eh, ese descontrol que se tuvo en los primeros años, ¿ya? Entonces, a partir de las leyes nuevas, se crea el de, el, el nuevo repartimiento, ¿ya? Y a este se le conoce como el repartimiento de trabajo, ¿ya? Este repartimiento, eh, de, de, de trabajo se genera, es la nueva reglamentación generada de las leyes nuevas y en donde se prohíbe la esclavitud, ¿ya? A diferencia de las leyes de, 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 de Burgos, aquí sí se frena, primero, el otorgamiento de nuevas encomiendas, ¿ya? Se trata de sistematizar el trabajo de la población indígena porque el fin de las leyes nuevas era la protección de la vida de la población originaria con el fin de preservar la fuerza de trabajo. Y de esta manera, ya, eh, hacerla un poco más tolerable, humanizante, decían ellos, ¿ya? Entonces, esto, eh, lo que, lo que trata de realizar es romper ya de, tratar de romper de, de una manera definitiva con la antigua organización prehispánica, ¿ya? Y crear pueblos a la usanza española, pero con autoridades indígenas, ¿ya? Y esta, de esta manera se, se crearon esos famosos pueblos de indios que se convirtieron en reservorios, ¿ya? Controlados, ¿ya? Por, eh, autoridades indígenas, ¿ya? Pero en beneficio del trabajo, de la fuerza de trabajo, tanto de comenderos como también de los que estaban beneficiados con el repartimiento. Y de la corona, ¿ya? Entonces, de esta manera, eh, fue, eh, se partía, eh, en cuatro partes a la población indígena con el fin de que fueran a trabajar una vez al mes, ¿ya? Una semana al mes, a, eh, las estancias, a los obrajes, a los ingenios, ¿ya? De, eh, la, de, del encomendero o del, eh, beneficiario del repartimiento. Y, de, de esta manera, eh, cada domingo en el, en los, en el parque de los pueblos, eh, era común de que regresara el grupo anterior y se autorizara la, eh, eh, la salida del, del siguiente grupo. Y la semana comenzaba a correr desde el momento en que llegaran a la hacienda, más no contaban el día, el día o los días de trabajo. En teoría tenían que, eh, eh, estaban autorizados, digo en teoría, estaba autorizado que, eh, las distancias no fueran más de diez leguas, ¿ya? Hoy, eh, hoy, eh, sería como el sinónimo, eh, la legua es, es más, eh, esa medida es más, eh, ¿cómo se llama? Es más que un kilómetro, aproximadamente kilómetro y medio, ¿ya? Entonces, eh, no contaba el tiempo del traslado, ¿ya? Y los trabajos eran diversos. Eh, era un trabajo, eh, que en teoría era, eh, se le tenía que dar una paga, porque no era un salario, de un real. Y un real, eh, según, eh, Severo Martínez, no alcanzaba ni para comprar cinco panes para alimentar a una familia. Entonces, esa era parte, eh, de la explotación, ¿no? Muy fuerte. Perdón, ¿eh? Esta, este nuevo repartimiento de las leyes nuevas fue, eh, iniciado por este Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Uh, uh. Producto de los reclamos que hace Bartolomé de las Casas, se emitieron las leyes nuevas. Ah, ok. Pero quien, quien llega a implementarlos al, al Reino de Guatemala fue Alonso López de Cerrato, ¿ya? Que fue el gobernador. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, eh, la situación era que se dividía el pueblo en cuatro, en, en cuatro tandas, por así decirlo, entonces, y de esta manera se garantizaba de que, eh, siempre en las estancias, en las haciendas hubiera un grupo, eh, de trabajo, ¿ya? Este, eh, este tipo de repartimiento fue bastante, eh, común durante la época colonial, se mantuvo hasta la independencia y, eh, se puede decir de que posteriormente, porque este no se terminó totalmente con el proceso de la mal llamada independencia, sino que, eh, pues, se, se mantuvo, eh, con distinto nombre, ¿ya? La misma mica con diferente montera, decían los abuelos, eh, hasta con, eh, la época liberal, ¿ya? Con el trabajo, el trabajo, y, eh, solo que acá ya se utilizó la legislación y el denominado reglamento de jornaleros, ¿no? Entonces, el, tristemente, celebre reglamento de jornaleros y el trabajo semiservil se mantuvo, ¿ya? Entonces, eh, pues, las personas que se iban a trabajar eran, eh, eh, eran los hombres en las edades de 16 a 60 años, ¿ya? Y, eh, a 10, más o menos a 10 leguas, lejos de, de, de la distancia del pueblo, ¿ya? Entonces, eh, de esta manera, pues, se garantizó el, el, el trabajo forzado. Esto, eh, en el área de la América del Sur se le denominó como la mita, ¿ya? Porque fue la variante del repartimiento en, eh, el virreinato de Perú, solamente que era el trabajo que se realizaba en las minas, ¿ya? Entonces, eh, este es un, fue un sistema rotativo, ¿ya? Y, eh, pues, se mantuvo durante bastante tiempo. Y, eh, ya a partir, ya habían entrado el siglo XVII, ya con la, con el aumento de la población y el aumento del mestizaje, eh, eh, el, lo denominó, los denominados ladinos, ¿ya? Que, eh, comenzó, eh, la dinámica social comenzó a crecer, la, la cantidad de, de población ladina pobre que no, eh, tenía derecho a ser posesionaria de tierra porque, eh, ya vamos a ver cuando veamos el pueblo de indios, eh, era, eh, no tenían, eh, tenía prohibición el famoso bloqueo agrario de mestizos, ¿ya? Entonces, eh, pues, vendían su fuerza de trabajo. Y esto, eh, en cierta medida, eh, hizo de que la, los, los encomenderos no reclamaran tanto la mano de obra, eh, de, de la población, ya, eh, indígena, ya, en ciertas temporadas del año, más no para la etapa, para el, el tiempo en que se estaba preparando tanto la tierra para, eh, eh, la cosecha, ya, como para sembrar, la etapa, la, esa se le conoce como la etapa de desmonte, la etapa, la etapa de, de la siembra, y más que todo en el tiempo de la cosecha. Y vamos a ver que hubo una variante de ese repartimiento que, eh, tenían que llegar incluso hasta los obrajes de añil, ubicados muy, muy lejanos, como en la cuestión del Salvador. Aquí tenemos un repartimiento de mercancías, eh, que, eh, los beneficiarios eran, eh, los curas, que eran lo que pedían, ya, en la región de Cuilco, en Zacapulas, ya, donde, eh, que eran, que, cuáles eran los, los distintos productos, ya, entonces, para que veamos cómo se implementa en esta, eh, en este, en este territorio, ya, entonces, que, si, eh, se mantuvo muy fuerte. Eh, disculpe, eh, yo estaba leyendo que también incluso en ocasiones no se les pagaba el salario, ¿verdad?, que usted estaba diciendo, sino que lo retenían, porque en realidad no lo, no lo pagaban. Era algo que ellos, o sea, supuestamente tenían que recibir, pero no lo recibían, ¿verdad? Sino que era un trabajo prácticamente gratis, esclavizado, ¿verdad? Gratuito. O sea, es, eh, trabajo forzado, ¿no? Entonces, eh, como les decían, que, que el, el famoso dicho, ¿no? Las leyes se acatan, pero no se cumplen, ¿verdad? Entonces, ese salario casi no se pagaba, como se bien lo dice. Entonces, eh, es, es bastante, eh, revelador. Ahí les recomiendo que se lean este libro, miren. Que es tan vigente. Sí, fue escrito en la década de los años 60, publicado en los 70, y es tan vigente, ¿ya? Muy revelado, la patria del criollo, ¿ya? Entonces, y lo bueno es que se puede leer por distintas, por partes, ¿ya? Entonces, nos, nos explica muchas cosas. ¿Qué semejanzas hay entre cada una de estas instituciones? Que las dos son formas de, eh, ¿cómo se llama? De explotación de la mano de obra. Eh, hay beneficiarios, ¿ya? Las únicas, las diferencias es de que las encomiendas, después de 1542, fueron muy esporádicas de, eh, aprobarse. Ya no se aprobaron para dos o tres vidas, eso ya se los expliqué, sino que se aprobaron muy pocas. Y, eh, el repartimiento, sí, fue lo que mantuvo la época colonial, fue el eje de la economía, con el trabajo y todo lo que, el trabajo forzado que, que, que se mantuvo, ¿ya? Entonces, pues, esas son las mínimas diferencias, porque en la encomienda tenían que dar instrucción, tenían que dar vestido, tenían que dar vivienda. En cambio, en el repartimiento, era la explotación de la fuerza de trabajo. Ya, en la... ...y el repartimiento, en la encomienda, entendería yo que estuvo, así como que en la época colonial, y ya cuando entramos al repartimiento, es cuando ya entramos a la época del feudalismo, así como que para separarlo en línea de tiempo. Se mantuvieron. Son instituciones que estuvieron paralelas. Ok. Tilda, perdón, en el repartimiento y la encomienda, también, aparte de, de las personas, era sobre la tierra también, ¿verdad? Disculpe, licenciada, no se lo escucho. No, Licta, no se le escucha. A lo mejor se le silenció el micrófono. Sí, ahorita tiene silencio. A ver, ¿ahora? Ahora sí, licenciada, ahora sí. Ahora sí, licenciada. Permítame. Licta, una pregunta. Usted hablaba de las tierras comunales. Actualmente todavía tenemos tierras comunales en el país. O sea que esas que están eran, se conservan porque ahí había indígenas de la élite indígena. ¿Se podría interpretar así? Algunas sí, otras no. Ahorita vamos a entrar a eso. Usted se me está adelantando un poquito. ¿Sí me escucha? Sí, Licta. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Es que a veces se pone rebelde esta cosa. Disculpen ustedes. Bueno. Bueno. Otra variante del repartimiento fue el repartimiento de hilados. ¿Ya? Denominado también repartimiento de hilazas o de algodón. Este fue un trabajo netamente femenino. Este repartimiento de hilados se le entregaba una fanega. La fanega es una medida, es como un cajón de algodón que se le da. Un bulto de algodón que se le entregaba a una mujer. O sea, algodón crudo, en bruto. ¿Ya? Entonces, la mujer debía entregar la misma cantidad de peso, pero ya convertido en hilo. ¿Ya? Entonces, ahí había una trampa. Porque al ser procesado, lógicamente, hay que sacar de todas las impurezas y baja el peso. Pero, y este era un tipo de repartimiento que, del cual se beneficiaban los alcaldes mayores, los corregidores. Se recuerdan de eso. Y, entonces, era parte de la corrupción. ¿Ya? Entonces, ¿en qué regiones se dio este tipo de repartimiento? Principalmente en corregimiento de Totonicapán, Quetzaltenango y en Huehuetenango. Lógicamente, porque eran territorios que trabajaban muy bien el tejido. ¿Ya? Entonces, este era otro tipo de repartimiento. ¿Ya? Más o menos acá. Para convertirlo en hilados. Y luego ya, los tejidos también eran otro tipo de repartimiento. Entonces, el repartimiento tuvo diversas variantes. ¿Ya? Estuvo también, esta es una, otra variante. Este es el repartimiento de enseres. ¿Ya? O de cosas que se le entregaban a la población, a los hombres. ¿Ya? Esta, que eran de, se les entregaban machetes, hachas, zapatos a la española. ¿Ya? Cosas que a veces ni necesitaban. Pero que se les obligaba a que compraran. Porque aquí no era de que quisieran o no. Aquí se les obligaba a que comprara. ¿Ya? Y a veces no había dinero para donde comprarlas. Pero por eso es de que en todo el tiempo se mantenían endeudados. ¿Ya? Entonces, esta fue, pues, corrupción de los funcionarios públicos. ¿Ya? Y en la escala de los funcionarios, pues, eran los alcaldes mayores y los corregidores quienes eran los encargados de la tasación. O sea, en la tasación era un censo en donde estaban registrados quienes eran los indígenas que tenían que tributar. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que le pagaban al rey, lo que le tenían que pagar al encomendero y lo que le, y aparte a estos funcionarios, entonces hablamos de una corrupción completa. ¿Ya? Entonces, pues, fue una fuente de ingresos y entonces esto nos revela toda esa cuestión de la corrupción durante el periodo colonial. ¿Ya? Entonces, explotación completa. Más o menos de esta manera. ¿Ya? Hoy sería así. ¿Ya? Entonces traté ahí. Las, eh, había, eh, en teoría, había, eh, los, la iglesia, en teoría, no debía gozar de repartimientos, pero también tenías los pueblos de repartimiento, porque algunos, encomend, eh, algunos, eh, que morían, pues, les entregaban, eh, los beneficios a la iglesia. ¿Ya? Entonces, de esta manera se iba haciendo, de, eh, se iba enseñoreando mucho la iglesia, que fue lo que trataron de, eh, tratar, de regular, eh, los, la casa de los borbones con las famosas reformas borbónicas. ¿Ya? Entonces, eh, el, este era el añil, ya, el producto de mayor exportación. Entonces, para darle de, de color a, eh, los, los hilados, ¿ya? Entonces, tinte natural, eh, dentro de la, eh, estructura colonial, eh, y de los que más, eh, aportaban para los beneficios de, de la economía de la Capitanía General, era, eh, la, eh, provincia de El Salvador, que era la que mayor, la, la mayor, eh, productora de, 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 de este tinte, pero resulta de que, eh, la, la clase criolla de Guatemala, que comenzó a monopolizar unas famosas ferias, ¿ya? Entonces, comenzó a ser bastante usurera y muy parasitaria, ¿ya? Entonces, aquí esto nos va a ir, aquí vamos a ir entendiendo un poco por qué se dio ese movimiento de independencia tan conservador. Entonces, eh, El Salvador siempre reclamaba de que, eh, la élite guatemalteca no le autorizaba mucha, eh, mano de obra para su, de repartimiento. Entonces, ellos tenían que contratar a, a, a mestizos, ¿ya? Entonces, esto le salía mucho más caro. Y además de que, eh, el, el añil del Salvador, porque el añil era la gallina de los huevos de oro, entonces tenía que, eh, llegar a la ciudad de Guatemala y de aquí partir para el puerto en Omoa, en Honduras. Entonces, en el traslado que venía del Salvador y trasladarlo para Omoa, eso era, pues, sumamente caro. Y entonces los intermediarios de la, de, de, del añil, pues, se beneficiaban. ¿Y quiénes eran? Los criollos guatemaltecos. Hoy sería, ¿qué clase sería esa, ustedes? ¿Qué son los antecedentes de muchos de los que están gobernando ahora y que son los patrones de esta finca? Los asistentes. Cacif. Concentrados en el cacif. Y por eso el Salvador y Nicaragua, y no solo, no solo era esto, miren, para, para poder exportar esto hacia la península, tenían que utilizar, eh, los famosos, los zurrones. Los zurrones eran, eh, ¿cómo se llama? Eran, eh, de cuero, ¿ya? Eh, como maletines, ¿ya? Maletas, en donde se almacenaba el añil. Entonces el cuero, el mayor productor de cuero era Nicaragua, ¿ya? Entonces quien monopolizaba también y obligaban a que trajeran los cueros de por allá para acá eran los criollos de acá. Entonces por eso los criollos de Granada y los de, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, ahorita se me va la otra provincia de, de Nicaragua. Estaban en contra de los de Guatemala. Y por eso cuando se dio el proceso de independencia, ellos se enteraron un mes después, ¿ya? Entonces eran, fueron las provincias que más se, más se opusieron a, eh, la hegemonía guatemalteca, ¿ya? Entonces, la tranza, ¿no? Entonces, eh, en El Salvador comenzaron a hacer sus reclamos ya con las, con las reformas borbónicas en donde trató de reglamentarse esto y les autorizaron a los salvadoreños que les enviaran, eh, eh, indígenas para el repartimiento a sus obrajes. Y si se resistían, entonces debían de darle veinticinco latigazos. Esas eran las órdenes, ¿no? Entonces, eh, acá ya debería, ya la paga, en teoría se había aumentado a diez reales, ¿ya? Y después para la temporada de cosecha, pues entonces ya era de doce reales, ¿ya? Entonces, eh, en cierta medida decían, iban a tener más beneficios. Pero, en teoría, no les autorizaban casi a que llegaran estos, eh, pues, los indígenas en repartimiento. ¿Y por qué solicitaban, eh, esta cantidad, eh, el repartimiento de acá? Por la fineza del trabajo que se realizaba, ¿ya? Entonces, eso también era un, un beneficio. Aparte, otra variante, eh, ya en, en el, ¿cómo se llama? El repartimiento, eh, se le denominaron, hubo, eh, esta cuestión de los mandamientos, ¿ya? Y distintamente son repartimientos o mandamientos, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, se realizó en trabajos más, a, a lugares más alejados. En donde ya no eran esas diez leguas, ¿ya? Sino que era, eh, hacia otros territorios más, más, eh, más fuertes. Entonces, eh, por, eh, el tiempo de duración también era más largo. Entonces, a esto se le denominó, eh, mandamientos, ¿ya? Entonces, esto se, se, se reactivó, como les decía, con, ya más avanzado, ya durante el tiempo en que se instituyó la República Federal Centroamericana. Ya luego se, eh, se mantuvo durante el régimen conservador, de una manera un poco más frenada. Pero donde sí fue mucho más fuerte fue, eh, con los liberales. Entonces, veamos de que, eh, sencillamente los cambios fueron de forma, no de fondo. Porque se estuvieron manteniendo muchas de las cosas. Y es bien interesante porque, eh, la, las leyes, ya, las leyes liberales, fueron bastante utilizadas para reglamentar y obligar a la mano de obra, eh, a proveer a la mano de obra indígena. Solo que ahora ya no, eh, ya no eran las haciendas, ya no eran los obrajes, sino que ya era en las famosas fincas cafetaleras. Entonces, ahí está la situación, ¿ya? Entonces, los traslados fue, fue fundamental. Ahora vamos a la pregunta que, a tratar de responder en parte, eh, la pregunta que nos realizaba la compañera, ¿ya? Entonces, sobre la, eh, la política agraria. ¿Qué pasó con esas, eh, las tierras comunales, las tierras ejidales? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vamos a tratar de responder esa, esas, eh, serie de interrogantes. Bueno, eh, vimos que al inicio todo esto va de la mano. Y también va a ir de la mano con, eh, la división social y esas dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indígenas, que la corona muy bien, eh, supo mantener durante la época colonial, a raíz de las leyes nuevas, ¿ya? Y eso está muy bien documentado. Entonces, tenemos de que a raíz de la, del, eh, repartirse las tierras, ¿ya? A diestra y siniestra, entonces dio origen a uno de los problemas más fuertes que se arrastran en la actualidad, ¿ya? Y tenemos la cuestión de el latifundio y el minifundio, ¿ya? Entonces, eh, pues, no, no tenemos que ser tan doctos en la, en la temática para darnos cuenta de estas grandes concentraciones de tierra. Si no veamos, eh, hay ejemplos en donde están las, ahora la famosa caña africana, ¿verdad? Esta palma africana que tanto daño le causa al país. Eh, los ingenios de azúcar. Díganme ustedes que si no se generan problemas a raíz de esto, del río de ríos, muchas enfermedades, ¿ya? Y son las tierras más fértiles. ¿Y esas tierras en manos de quiénes están? ¿Companías transnacionales? ¿Algunas? ¿La palma africana principalmente? La oligarquía. Vean ustedes quiénes son los dueños de Pantaleón, Madre Tierra, por mencionar algunos. Según tengo entendido, están los castigos, los reviartes, castigos en Evaldi. Los criollos. Sí, el cacif, los criollos. Pantaleón son los Herrera, ¿no? Los Herrera, ¿ya? Y que, y que hoy están, eh, vean que dicen, que dicen con las protestas de hoy que sí, que la libre locomoción, que la economía no se puede detener, que esto, que lo otro. ¿Ya? Entonces, veamos dónde se origina. Y el minifundio, esas pequeñas extensiones que están en pocas manos y gente que no tiene tierras, que carecen de una vivienda, ¿ya? Entonces, esto se origina en la colonia y se ensancha durante la época liberal, ¿ya? Y entonces tenemos esos problemas profundos en Guatemala. Pues vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Vayámonos al occidente. Hay ahí un minifundio bien marcado, ¿ya? Bueno, entonces, la corona para posesionar las tierras en este, en el territorio de acá, pues, se basó en distintos principios, ¿ya? Distintas formas de posesionarse de la tierra. ¿Se recuerdan ustedes que con las leyes de Burgos y ese, cómo se llama, ese documento que se lee al principio de la, de la, cuando se toman las tierras? Recordémonos que el poder del rey emanaba de Dios y ellos eran los vicarios de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿de quién eran las tierras? De los reyes. Entonces, en este se llama el principio de señoría. A esto se le denominó el principio de señoría. Entonces, se toman las tierras en nombre del rey. Y entonces, el rey es el único que va a decidir qué va a hacer con las tierras, ¿ya? Las va a vender, las vende, las sede, las regala, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Entonces, todo es propiedad del rey, ¿ya? Y recordémonos que cuando al, muy al inicio de las, del proceso de conquista, mucha de la población originaria fue utilizada para ir a las expediciones en la América del Sur, en el resto de Centroamérica, entonces se rompió ese núcleo. Y entonces, muchas de esas tierras también quedaron abandonadas. Y entonces, estas ya automáticamente pasan a ser tierras del rey. Entonces, esa es una de las primeras situaciones. Entonces, existieron las famosas tierras realengas también, que se mantuvieron durante toda la época colonial. A estas tierras, el rey se las reserva para su propiedad. Y muchos de los pueblos fueron, algunos pueblos se denominaron como pueblos realengos, ¿ya? Entonces, toda la cuestión del tributo, la cuestión de, de la administración de, los productos que se, que se obtuvieron, eran para beneficio del rey. Por ejemplo, San Agustín, Acasahuastlán, fue un pueblo realengo. ¿Dónde está Acasahuastlán ahora? En el progreso, creo, licenciada. Ya, ese era un pueblo realengo. Porque todas las ganancias se iban directa al rey y la posesión de la tierra era del rey. Bueno. Entonces, no es precisamente Guatemala, pero más o menos de esta manera, la posesión de las tierras. Otro de los principios que, que se tenía y que fue muy identificado durante la emisión de las reales cédulas, que fueron específicas para el territorio de Guatemala, está la tierra como aliciente, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando les explicaba al inicio de que los españoles reclamaban sus méritos de conquista? Pues bueno, esos sueños de enseñorearse, esos sueños de tener tierras, de tener metales, de tener sirivientes, ¿ya? Pues venían acá, ¿ya? Los españoles, esos, esas personas que participaron en las campañas de conquista, pues entonces acá iban a venir a cumplir todas esas, todas esas metas que ellos tenían. Entonces, por lo tanto, reclamaban los méritos de conquista. Entonces, por eso era la tierra como aliciente, porque la corona no les iba a dar dinero, sino que les podía dar títulos, ¿ya? Adelantado, virrey, visorrey o, o cómo se llama, pero les iba a dar tierras, les iba a dar mano de obra, ¿ya? Y con esto su estatus iba a subir. Entonces, por eso es de que la tierra era un aliciente, una motivación para que se organizaran esas campañas de conquista. Y que la corona no iba a invertir, pues, mayor cosa, únicamente a regular y a capitular, ¿ya? Entonces, acá ya este encomendero, ya, pero dentro de las ordenanzas estaban de que tuviera que habitar en el territorio para tener derecho a esos méritos de conquista, ¿ya? Debía echar raíces acá. Entonces, esa era parte de las obligaciones. Otra de las cosas, a raíz de las leyes nuevas y de querer componer la situación, porque a frenar a esos primeros conquistadores, entonces se encuentra este principio que se le conoce como la tierra como fuente de ingresos, ¿ya? Se trató de regular la manera en que se estaba entregando. Y entonces había demasiada usurpación de tierras, ¿ya? Que los excesos de los territorios, miren, revisar la documentación del antiguo juzgado privativo de tierras, que fue el encargado, el ente, el antecedente de el, hoy sería, ¿cómo se llama el ente que regula la posesión de la tierra en Guatemala hoy? ¿Todo de tierra? No. ¿El registro de la propiedad? ¿Registro de la propiedad? El registro de la propiedad, ¿ya? Es maravilloso, o sea, en el caso de uno de historiador, en mi caso de historiadora, revisarle el fondo de tierras del Archivo General de Centroamérica, es muy elocuente, porque ahí están, encuentra uno a los encomenderos, ¿ya? Y a los que medían las tierras, en donde decía el, ¿cómo se llama? El propietario, si hay algún exceso, y se le reclamaba, ¿no? A la corona se le reclamaba, si hay algún exceso, se me puede acreditar. O sea, se me puede titular. Entonces, este es, miren, Gustavo Palma, un historiador, hizo este, todo este fondo fue desorganizado. Este se llamaba, este es el índice del antiguo juzgado privativo de tierras, que es el que mandó la corona. Entonces, todos estos registros están en el Archivo General de Centroamérica, no están en el registro de la propiedad, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como el fondo de tierras en el archivo. Entonces, ahí es lo que les digo, revisar eso, esas cuestiones de los fondos de tierra es bastante ilustrativo, porque entienda uno bien la forma en que se estaba administrando esta tierra, ¿ya? Entonces, la corona, como se dio cuenta de que había demasiada corrupción, entonces dice, pues bueno, vamos a componer la situación. Entonces, por medio de la composición, la corona se aseguró tener ingresos en dinero, porque tenía que ser en metálico, ¿ya? Para otorgarle, para titular esas tierras a particulares, ¿ya? Y de esta manera tratar de, como estabilizar la eterna crisis económica que se tenía, ¿no? Entonces, asegurarse los ingresos para la corona, ¿ya? Entonces, vendía la tierra. Entonces, a esa situación se le conoció como la tierra como fuente de ingresos y al acto de arreglar ese problema y de titular esa tierra, ya se le conoció como composición, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la composición? En titular, en corregir, ya, la posición de la tierra, ¿ya? Y otorgar esos famosos excesos, la gente que la estaba usurpando, pues entonces ya tuviera sus títulos de tierra, ¿ya? En la cuestión, a raíz también de las leyes nuevas, se formaron los famosos, lo que se denominaron como los pueblos de indios, ¿ya? O los reservorios de mano de obra. ¿Y por qué se realiza esto? En un primer momento, también la corona se dio a la tarea de tratar de concentrar, ya, estas se les conocían también como concentraciones, de concentrar a la población indígena de una manera que estuviera a la mano, ¿ya? Y que se pudiera controlar, ¿ya? Para explotarla, ¿ya? Entonces, se concentraron en los famosos pueblos de indios, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues se le dotó también de tierra, ¿ya? Porque no era solamente de concentrarlo y de una manera desorganizada, no. Los pueblos que se organizaron, los pueblos de indios que se organizaron fueron pueblos de trazos a la española, pero con autoridades indígenas, ¿ya? O sea, se trató de, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos lo del derecho, ya? El derecho propiamente indígena, ¿ya? Que no entrara en contradicción con el derecho de indias, ¿ya? Entonces, de esta manera, colocar a autoridades indígenas fue bastante, fue una estrategia, ¿ya? Porque era más, iba a ser un poco más aceptable que se obedeciera a las autoridades indígenas que a las autoridades españolas. Y algo fundamental también de los pueblos de indios. Acá, en los primeros años, se trató de evitar de que ni españoles, ni tampoco mestizos, tuvieran propiedades en los pueblos de indios, ¿ya? Eso fue fundamental. Esto con el fin de controlarlos de una mejor manera, ¿ya? Y a la población mestiza, pues, frenarlos, ¿ya? Con ese denominado bloqueo agrario, ¿ya? Porque ellos no podían ser posesionarios ni formar pueblos. Ellos formaron villas, ¿ya? Entonces, estos pueblos se les conoció, se les dotó de tierras, y de ahí le respondo la pregunta de por qué existen tierras comunales y tierras ejidales. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Se les dotó de tierras, en un primer lugar, para que pagaran el tributo, ¿ya? Y también para que reprodujeran sus, ¿cómo se llama? Sus bienes de vida, ¿ya? Para mantener a sus familias. Entonces, estaban las tierras comunales y las tierras ejidales, ¿ya? Pero también hay algo importante que se adoptó de costumbre española, pero que se mantuvo y que fue muy efectiva durante la época colonial, que fueron las denominadas cajas de comunidad, para que muchos pueblos compraran sus tierras comunales, ¿ya? Y las titularan a nombre del pueblo, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a, les voy a explicar más o menos. Las tierras ejidales eran tierras que eran utilizadas para la extracción de leña, ¿ya? Se recuerdan del repartimiento de hilados, ¿ya? Para secar el hilo después de, porque había que lavarlo, entregarlo limpio, ¿ya? Entonces, para secar el hilo o la, también cuando se teñía, ¿ya? Entonces, para eso eran utilizados y para el pastoreo de animales. Estas tierras ejidales eran los que estaban inmediatamente en los alrededores del pueblo, ¿ya? Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay muchas municipalidades que hoy en día todavía quedaban con tierras ejidales, pero que ahora están tituladas a nombre del alcalde, a nombre, o sea, la corrupción todavía, ¿no? Y aquí en Petapa les puedo dar un montón de ejemplos. Mientras, las tierras comunales eran las tierras que estaban más alejadas de los pueblos, ¿ya? Pero que servían para la agricultura, ¿ya? Estas tierras estaban tituladas a nombre del pueblo, no a nombre de particulares, ¿ya? Entonces, era del cabildo indígena, o sea, de quienes los gobernaban. Entonces, a estas tierras se les conocían como tierras de todos y de nadie, ¿ya? Esto para evitar que hubiesen diferencias, ¿ya? Entonces, a cada familia le era otorgada cierta parcela, ¿ya? Para que cultivara. De esta manera podía pagar el tributo, porque al rey se le tenía que pagar tres pesos de tributo. El reconocimiento de su realeza o su nobleza, estos eran anuales. Era un pago que se realizaba en el mes de junio, ¿ya? Entonces, y estaba, entonces eran gobernados por el cabildo indígena. Este, de ahí viene a que se cambiaran autoridades por determinado tiempo, ¿ya? Entonces, fueron producto de las leyes nuevas, fue una manera de administración, ¿ya? Y entonces, esto, lo que les decía que fue también una manera de control a partir de 1543 con la cuestión de la cuestión administrativa de la Capitanía General, ¿ya? Y la audiencia de los confines, ¿ya? Todo esto era el área de la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Entonces, se les conoció también como reducciones, concentraban a la población indígena, ¿ya? Y con esto trató de romperse la antigua organización de los pueblos originarios que estaban totalmente alejados, sino que de esta manera, pues, tratar de organizarlo. Esto no quiere decir de que hayan habido poblados o hayan habido pueblos que crecieron al margen del sistema colonial. A esto se les conocía como pueblos cimarrones, ¿ya? Que vivieron al margen y que fueron totalmente, pues, fueron totalmente independientes y bajaban a los pueblos a hacer compras muy de vez en cuando y se iban otra vez a sus parajes, ¿no? Entonces, también esto hay que decirlo. Y hubieron también poblados que se formaron a raíz de los esclavos que huyeron, de los esclavos africanos que huyeron. Entonces, hay distintas maneras de resistencia, ¿no? Entonces, por eso eran importantes, fue importante las concentraciones porque fue el sistema que fue, que dio eje a la vida de la época colonial, ¿no? Entonces, tenían las familias, tenían la obligación de vivir en el pueblo, ¿ya? Entonces, y, pues, la manera de controlar y garantizarse la mano de obra, ¿no? Entonces, hubieron diferentes maneras, ¿ya? Habían también tierras de cementera, ¿ya? Y habían jueces que se encargaban de regular cuál iba a ser la producción. Hubieron zonas que se especializaron en, ¿cómo se llama? En producciones de determinados productos para surtir a la ciudad de Santiago, ¿ya? Por ejemplo, el corregimiento del valle o el famoso valle central en la ciudad, pues, el área de Amatitlán era la que surtía de pescado hacia la ciudad de Santiago. También concentró algunos ingenios, ¿ya? Para la producción de azúcar. Pero no el azúcar como la conocemos ahorita, sino que el azúcar en panela, ¿ya? Que es la que se mantenía, ¿no? Entonces, y el otro principio, que no fue necesariamente el principio, la cuestión de que estuviera escrito, pero sí era una forma, de esto ya les hablé, era una manera, una práctica muy usual, que fue el famoso bloqueo agrario de mestizos, ¿ya? Los mestizos no podían formar pueblos, sino que los mestizos, como estaban en los alrededores, en las afueras de los pueblos, formaban villas, ¿ya? De ahí a los nombres de la Villa Nueva, de la Villa de Misco, ¿ya? Por ponerles algunos ejemplos, ¿ya? Pero esto fue cambiando posteriormente, porque por medio del pillaje, por medio de la cuestión de la corrupción, pues, entonces se fueron haciendo de tierras, ¿no? Pero de una manera fraudulenta. Ya esta situación cambia, ya a finales de la época colonial, y principalmente con los liberales, en donde pasaron ya a obtener tierras, ¿ya? De una manera ya legal, pero, pues, legalmente estaban tituladas, pero aunque la manera de haberse adquirido las tierras era una manera ilegal, ¿no? Entonces, no tenían lugares específicos, había poblaciones que estaban, vías que estaban en los alrededores de la ciudad de Santiago, pero estaban distintos, distintos servicios. Ya, prestaban distintos servicios, y estos eran los que posteriormente, ya en el área rural, ya sustituían a la población indígena para los trabajos en haciendas, ¿no? Entonces, esto también fue, fue, ¿cómo se llama? La iglesia también tuvo propiedades, les dije que aunque en reglamento estaba de que no podía tener propiedades, pero algunos personajes importantes que vivieron en la colonia, pues, mueren sin descendencia, o les donaban las denominadas obras pías, para que, en pías son donaciones piadosas, ¿no? Entonces, les donaban tierras, entonces se fue ensanchando la propiedad eclesiástica, ¿ya? Entonces, varios pueblos, pues, varios órdenes, algunas órdenes religiosas, pues, contaron con haciendas. Una de las haciendas más importantes, y creo que fue la más importante de Centroamérica en producción de azúcar, fue el ingenio dominico de San Jerónimo, ubicado hoy en San Jerónimo, en las Verapaz, ¿ya? Entonces, jesuitas también, acá en el área de Amatitlán, hubo propiedad eclesiástica, ¿ya? Entonces, y a los alrededores también de la propiedad eclesiástica, y no solo de la propiedad eclesiástica, sino que de los ingenios, pues, hubo población africana, ¿ya? Porque ellos eran los que trabajaban en la producción de azúcar, debido a la prohibición que había de esclavizar a la población indígena. Entonces, se han hecho varios estudios, Michelle Beltrán hizo un estudio acerca de la población en San Jerónimo, y se encontró bastante herencia africana, también han hecho estudios en el área de acá de, ¿cómo se llama? De Petapa, ¿no? Pues, no sé si tienen alguna pregunta, pueden irla haciendo, o si no, sigo con esas explicaciones. ¿Sí va quedando claro? ¿No, licenciada? ¿No hay preguntas? Bueno. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces, el trabajo, ya les dije, había a los alrededores de la ciudad de Santiago, pues, diversos trabajos que realizaban, aparte estaba la ciudadanía, ¿ya? Los criollos que tenían solares, que se contaron con algunas milpas, ¿ya? Entonces, pero, habían diversos trabajos que realizaban, que conforme fue creciendo la ciudad, pues, entonces, fue necesitando de diversos servicios, ¿ya? El trabajo femenino fue sumamente importante, ¿ya? Las mujeres, algunas, eran nodrizas, ¿ya? El trabajo dentro de las casas, había también indígenas que se les consideraba como naborías. Estos eran como los criados de confianza, algunos eran indígenas, otros eran esclavos negros, ¿ya? Había trabajos de mujeres molenderas, cuando digo mujeres molenderas, eran de que molían pólvora, ¿ya? Las famosas nodrizas, ¿ya? O chiguas, como se les conocía, ¿no? Entonces, hubo diversidad de trabajos, ¿ya? Y esto también, pues, fue importante la recaudación de impuestos, porque de algún lado tenían que salir, pues, los dineros, ¿no? Para mantener esa estructura, entonces, en la famosa ciudad de Santiago, ya cuando se estableció en el Valle de Pancho, ¿no? Entonces, pues, los impuestos son ese conjunto de gravámenes, ¿no? Que se mantuvieron durante la época colonial, el más famoso fue el denominado Quinto Real, que era el 20% de las ganancias que la corona exigía para su beneficio, ¿ya? Principalmente estos se los cobraban a los que tenían en concesión las minas de oro y de plata. Ya esto fue principalmente en los, ¿cómo se llama? En los virreinatos del Perú y de, ¿cómo se llama? Y el de Nueva España. Entonces, tenemos acá, aquí les hice una tabla para que ustedes vayan bien. Tenemos de Alcabala, que hoy sería el, ¿cómo se llama? El IVA, ¿ya? El almohadro y Fadgo, por las aduanas, todo funcionario público debía pagar la mediana nata, el diezmo y los demás. Entonces, ahí lo van a tener a su disposición. Yo lo dejaría aquí, no sé si tienen alguna duda. No de mi parte, licenciada. No, licenciada. Licenciada.